¡Suscríbete al canal! Vale, vamos, vamos a ello Así que bueno chicos, empezamos con las imágenes de la nueva temporada He apagado el ventilador para que me escuchéis mejor Si me muero o algo, llamar urgencias, ¿vale? Pero bueno, no creo que pase eso Así que empezamos con las imágenes, ¿vale? Primera imagen, Ezequiel y Karol dándose amor No, como no, que pena que dentro de poco vayan a morir uno de los dos Pero bueno, pero bueno, mientras ellos disfruten del amor que se están dando Pues que sean muy felices Ahí Karol y Ezequiel Karol con su cambio de look tipo temporada 1 Y Ezequiel siendo igual que la temporada 8 Ezequiel no cambia, siempre es igual, viva la esencia Siguiente imagen chicos Se ve a Eugin Eugin que me estoy flipando en esta imagen Eugin, increíble, está todo petado, está todo fuerte Este tío, tú acércate Eugin ahora, ¿no? Acércate, es que te revienta, vamos Bueno, pues Eugin, Karol, como no Ezequiel, como no Y por supuesto Rick, como no Y personajes secundarios que no nos conocen y su prima, ¿no? Bueno, ahí están detrás Siguiente imagen chicos Tenemos por supuesto a Michonne Que sale solo su cara No nos muestra ningún tipo de información Pero bueno, es Michonne y es Michonne Una grande ve el mundo Siguiente imagen chicos Vemos a Ezequiel Al gran Daryl Por fin Daryl Aquí la gente ya se pone ahí A emocionarse ya Por fin Daryl A ver, en serio Daryl, Maggie, Karol Y por atrás ahí se ve a Javis Y el padre Gabriel Otra vez en el Capitolio, ¿no? El Capitolio va a formar parte De The Walking Dead Mucho, ¿no? Por lo que veo en la temporada 9 Increíble el Capitolio Siguiente imagen chicos Y es Maggie Con su futuro novio Por lo que veo, ¿no? Ahí a la izquierda Pero no, a ver Maggie con personajes secundarios Quitando a su futuro novio Que está a la izquierda Que bueno, que algún día Pues será su novia, ¿no? Eso espero Espero que olvide a Gleis Maggie Y se vaya con el gran tío este Que tiene buena fe Y buena mentalidad Hacia la vida Un grande Sin ninguna duda Siguiente imagen chicos Pasamos a Daryl A Mishon Con cara de What the fuck Que está pasando Y a Rick Que Rick no sé qué pasa Pero en esta foto Lo veo como si tuviera 80 años O sea, increíble Rick Parece más viejo que nunca Y bueno, pues ahí Están hablando con Maggie Supongo Con algún personaje ahí Porque, a ver La cara de Mishon No es de muchos amigos En esta foto Es como ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Algo así, ¿no? Pero bueno Ahí están los tres personajes Cabecillas del grupo, ¿no? Ahí los grandes, ahí Así como siguiente imagen chicos Teníamos al Capitolio otra vez más Subiendo como una Bueno, bajando o subiendo ¿Qué están haciendo? Ni puta idea Subiendo o bajando una carroza Aquí The Chill, ¿no? Rick, Ezequiel Carol, Daryl Y Mishon Y como os he dicho El Capitolio Cada vez lo vamos a ver más en la serie Es que es increíble O sea Entre el trailer Entre las imágenes Entre todo Estamos viendo el Capitolio un montón Es que madre mía Lo que van a hacer aquí O sea Ahora mismo te encuentras una carroza En el Capitolio Pero como Escarves un poco más Te encuentras chucherías Porque es que es increíble Madre de Dios Siguiente imagen chicos Tenemos aquí Ezequiel con Tommy Jerry ¿No? Jerry un grande Que nosotros en esta temporada Van a encontrar el amor Van a ser felices Y bueno, aquí están ¿No? Unas personas increíbles Que han sobrevivido a cada cosa juntos Increíble La temporada 8 Acordaos que sobrevivieron a Una masacre, ¿no? Al reino No sé si os acordaréis Pero bueno, increíble también Siguiente imagen chicos Rosita pintando una B O un culo Depende Vamos a quitarnos nuestra parte De mentalidad infantil ¿Vale? Una B va pintando Una B y ya está ¿Vale? No vamos a pensar mal Bueno, ahí está Una B Rosita tonfadada Una cara de enfurecía Que flipas En plan Y tonfadada En plan No sé que le habrá pasado Pero bueno Rosita enfadada Pintando una B En un cartel Que pone Dresene O cone Algo así Algo así Siguiente imagen chicos Vamos al padre Gabriel Por supuesto Con su gorrito Y con su ojo ciego Cada vez intimida más El tío este Pero bueno Ahí está Un grande sin ninguna duda Después vamos a Daryl En otra imagen Como no El dueño de masas Con su ballesta Y su pañuelito Y con su chalequito Que no ha cambiado nada Se puede haber cortado el pelo Por ejemplo Pero no ¿Qué se va a cortar el pelo Daryl? ¿Para qué no? ¿Qué más da? Y después chicos Para acabar La imagen Donde se ve a Rick Michonne Jadis El padre Gabriel El gran La gran persona Que hizo que Carl muriese Que no me acuerdo Como se llama ahora mismo Stig O Stang O Stig O Chink O yo que sé Como se llama Maggie por ahí atrás Zonfada Mirando a Rick con cara de temato Y Tara a la derecha ¿No? Increíble Bueno pues ahí está la carroza Que Es que a ver Nos muestran una carroza Que están quitando De lo que sería el Capitolio Y después la vemos aquí O sea Es como que nos dan ya saber Que van a sacar Esa cosa del Capitolio Quieres o no la van a sacar Porque ahí sale en esta foto Así que bueno Después ya Pues ya está No hay más imágenes Así que chicos Espero que os haya encantado el vídeo Ha sido un vídeo cortito Para mostraros las imágenes Que han sacado De esta novena temporada De Walking Dead Cada vez se pone más interesante la cosa Estamos chicos Agosto Agosto Septiembre Octubre Es que no queda nada Es que 7 de octubre Chicos La temporada más temprana Por así decirlo Que han sacado yo creo Y 7 de octubre Está a la vuelta de la esquina ¿Cuánto queda? Un mes Y poco más Un mes y 10 días Pues es Es que no queda nada Es que Increíble Así que bueno chicos Poco más que decir Un saludo Y nos veremos En el próximo vídeo De Arce Dun 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 Little pig Little pig Let me in